hola qué tal soy franco cañete y hago este vídeo para contar mi experiencia con jh importaciones yo contraté la membresía mayorista hace muy poco tiempo a lo cual en el momento del pago no tuve ningún tipo de problema es algo seguro y empecé mi capacitación al día siguiente me entregaron proveedores de alta calidad de muchísimas cosas y me enseñaron el paso a de cómo importar cosas desde el extranjero así que gracias a todo esto puedo empezar mi propio negocio online jh importaciones es una empresa segura confiable y eficaz así que le quiero agradecer a todo el elenco y sobre todo a joao hernández de jh importaciones saludos desde chile un abrazo muchísimas gracias